Música 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 Bienvenidos estamos con Si Si O Chicos pues Estamos de fiesta con ustedes aquí Y ya les dijimos que vamos a hacer Basada en ratito una dinamica en que los vamos a Desnudar el alma Música Música Primero cuéntenos Que están haciendo el heraldo de México Está encantado de tenerlos aquí con nosotros Cuéntenos sabemos que se vienen muchos proyectos Nuevos que hay Este es nuestro nuevo EP Que se hace bien este 11 de octubre Estamos muy emocionados porque en este nuevo EP Tuvimos la oportunidad de escribir muchísimo De estar mucho más Más involucrado en lo que es la producción de la música En la composición En todo y si lo pre ordenas Te puedes llevar dos canciones que ya salieron Que es ya tu sabes Y la ley que ya salió ayer Así que está buenísimo Hoy rompo la ley por ti Si me miras así Me atrevo a robarte los besos que no te da a ti ¿Cómo nos ha recibido nuestro país? Pues con muchos tacos Con mucho amor Con mucha comida ¿Y mucha qué? No, eso mismo Cincyoners Exacto, muchas Cincyoners Y pues súper feliz de estar acá en el juego Vamos a estar viniendo muchas veces más Entonces, súper momentos de eso ¿Tenemos conciertos de Ciencio aquí en México? Estamos planeando Pero ya el domingo hacemos un festival Exacto Hacemos un festival el domingo Que de ahí nos lleva al concierto de aquí en México Exacto Que no puedo decir muchas cosas O sea, sorpresa Así es, era Sí Era sorpresa Era, ya Bueno, se queda aquí entre nosotros Se queda aquí entre nosotras No se preocupe y ellos Claro Oigan, decían tacos hace ratito ¿Quién ya comió tacos aquí? Todos ¿De qué comieron? Pastor Hay una que no me acuerdo como se llamaba Que era como la concha 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 Buenísimo No es taco, pero ¿Ves? Se considera un taco la concha Si vas a comer taco si tienes taco Perfecto La acostra La acostra Tu comida favorita mexicana Tacos Sopa de tortilla Sopa de tortilla Sopa de tortilla Sopa de tortilla Sabemos que estas guapuras da una flor en todas las niñas a donde vayan, ustedes como le responden a esos fans que se les avientan, que les dan un beso, que les dicen te amo, como es su relación con ellas? ¿Quién necesita una mujer para conquistarlos? Rápido, a ver lo primero. Ser súper genuina. Escuchar nuestra música. Tienes que ser honesta, genuina. Y que no buscan nada más, que no sea interesada. ¿Se enamorarían de una fan? Claro. Estamos enamorados. ¿Cuál es el piropo mexicano que más los han desarrollado? Hay uno que dice algo de la envoltura, algo así. ¿Se te cayó el papel? El que te envuelve el bombón. Hablando de sus fans, vamos con esta dinámica para que sus fans los conozcan mejor, que se enamoren más de ustedes. Prenda, ya les explico la idea. Así que, chicos, dividanse en equipos. Uno de tres, uno de dos, ¿cómo va a ser? Dos y tres. Perfecto. Dale. Dice, dice Richard. Gua. Gua. Bien, espérate. Pero, mamín. 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 Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué época viajarías? ¿A quién se la dices? Ea. Gua. постfarad parte. No,emand. Prenda... Yo viajar... ¿vos viajarías? Viajaría. 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 Yo viajaría a... A dónde? A los... 1970... ¿Por qué? No, las cutas. Si, ¿por qué. En los 50's que no me gusta que yo no escucharía todos los días la canción de baby shark baby shark baby shark cuál ha sido tu peor oso? ridículo ah tu peor ridículo mi peor ridículo yo creo que ha sido tu peor oso mi peor oso así que recuerde haber cuento así que haya pasado ah una vez en República Dominicana es que creo que en República Dominicana pasa todo yo recuerdo que estábamos en un soundcheck ¿cómo se dice? soundcheck es que el inglés sabe uno es bilingüe uno es bilingüe uno es bilingüe se complica estábamos en un soundcheck y había habían fans viendo nuestro soundcheck y yo recuerdo que estaba en mi parte en tan fácil de ti me estoy enamorando y los colores se me como que se me te los habian amarrado si yo no se creo que fue este o este no se uno de los dos y ah fue no se quien fue y me caí al frente de ella y como el va con toda la actitud no se no prega no prega es que me estoy enamorando pero si traicionero viviamos siendo traicioneros dice dice de que color son los calzones que traes eso es fácil a ver a ver díguense oh no negro ay los chapaquito es un lujo está difícil está difícil soy un tipo básico recuerdenle a sus fans sus redes sociales redes sociales donde van a estar otra vez cuando se lanza este disco que lo preordenen donde lo pueden encontrar empecemos por el EP 11 de octubre nuestro nuevo EP que quienes somos si lo preordenas ya tienes ya tu sabes que es una canción y la ley que es otra canción es tan buenisimo y de ceros también para encontrarnos en las redes sociales puedes ir a a nuestro website kesinciomusic.com ahí puedes encontrar todos los detalles toda la fecha y todo todo nuestro merch que tenemos todo nuestro merch también tenemos nuestro nuevo merch está buenísimo y está muy cool y vamos a volver el mes que viene oigan chicos pues ya se nos acabó el tiempo pero por qué no nos despedimos con una cancioncita claro a ver de cero de cero vamos una dos y de cero empezamos ah con tu chance nos damos los dos no dejemos la estupidez que el amor llega solo una vez de cero empezamos ah otro chance nos damos tú y yo mejor dejemos la estupidez que el amor llega solo una vez ah 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 ah